Soy el malo. Remake de la cinta holandesa La memoria de un asesino y con un reparto encabezado por Liam Neeson, la película nos cuenta la historia de Alex, asesino profesional que se enfrenta a un trabajo que no está dispuesto a hacer. Ahí comienza una carrera para vengarse de quienes le contrataron antes de que ellos le encuentren a él. Sin embargo, su Alzheimer incipiente y su código moral pueden poner en jaque sus propios objetivos. Cancela el trato, yo no mato niños, nunca. Escúchame con atención, la chica seguirá con vida o responderás ante mí. Con sello francés llega a las carteleras alta costura. Esther es la jefa de taller de la misión Dior. Un día sufre un robo que le cambia la vida. Una joven le roba el bolso en el metro. Momentos después, arrepentida, se lo devuelve. Y Esther, intrigada por el comportamiento de la chica, se acerca a ella. Al comprobar que tiene talento, le ofrece que trabaje en su taller de costura. Y allí consigue que ella sea el artífice de tanta belleza como pueda imaginar. Como una casa. Toca, debes sentir el tejido. Podrías hacer preciosidades. Yo veré lo que hago. ¿No le importa coser vestidos que cuestan un riñón y venir a trabajar un sábado por una miseria de sueldo? Eso no es lo que cuenta. Lo que estás aprendiendo es un oficio. Un oficio que podrás transmitir. Esa es la verdadera riqueza. Una casa preciosa. La cinta de suspense de esta semana se titula Men. Harper se retira a la campiña inglesa tras sufrir una tragedia personal. Su marido fallece y cree que ese cambio de vida le ayudará a estar mejor. Pero algo o alguien parece acecharle. Su temor se convierte pronto en un conjunto de malos recuerdos y miedos. Una pesadilla de la que será difícil despertar. Creo que más bien es... Maldita. Sí. Ocurrió algo. Mi marido fue a la planta de arriba. Abrió el balcón y se tiró. Pregúntese qué hizo para que llegara a eso. ¿Qué? Yo no hice nada. Puede que... Si lo hubiera dejado disculparse... Aún seguiría con vida. ¿Qué? ¡No! ¡No!